Gracias por sintonizar Onda UNED a través de Costa Rica Radio 101.5 FM y por OndaUNED.com. Hoy tendremos la oportunidad de conversar sobre el patrimonio cultural en Costa Rica, sus debilidades, sus problemáticas y tenemos como invitado especial al historiador y experto en archivística del Departamento de Servicios Archivísticos Externos del Archivo Nacional Luis Carlos Rojas Mora. Luis Carlos, muchas gracias por aceptar nuestra invitación en OndaUNED, muy complacidos por tenerte hoy acá. Es un placer y gracias por invitarme a nombre de la Dirección General del Archivo Nacional, pues estamos para ser vivos. Muchísimas gracias Luis Carlos. Bien, como parte del primer programa que habíamos desarrollado sobre el patrimonio cultural, hoy tendremos la oportunidad de mencionar algunas características también relacionadas con lo que son, lo que hace referencia o nos concierne al patrimonio cultural intangible. Luis Carlos, dentro de esta temática del patrimonio cultural, en este caso intangible, ¿qué criterios consideran algunos expertos para determinar o clasificar qué puede ser un patrimonio cultural intangible o no dentro de tu experiencia? Por supuesto. Ok, bueno, primero tenemos que tener en claro que el patrimonio cultural intangible se refiere, como lo dice su nombre, a todo aquello que no percibimos, digamos, con los sentidos, son construcciones sociales, ¿verdad? Entonces, bueno, puedes partir desde alimentaciones, desde comidas, desde, qué sé yo, expresiones culturales, celebraciones propias de un grupo específico en un lugar, o sea, todo este tipo de expresiones propias que generan grupos particulares, pues se pueden considerar patrimonio cultural intangible. Para esto, digamos, existen una serie de iniciativas estatales, digamos ahora, en el caso del Centro de Patrimonio, del Centro de Patrimonio del Ministerio de Cultura, que también se encargan de recuperar este tipo de iniciativas. Nosotros en el Archivo Nacional, pues, trabajamos con patrimonio documental, ¿ok? Que se refieren a documentos, que sean en papel, que podría tratarse también de patrimonio tangible, pero aquí la frontera se vuelve menos, se vuelve un poco difusa, ¿verdad? Porque también podemos hablar de música. La música es intangible, pero ¿cómo transmitir la música? Pues, a veces se escribe, ¿verdad? A través de partituras, las partituras están protegidas en Costa Rica y se recuperan como patrimonio documental. Entonces, existen diversidad de criterios, o sea, lo importante es tener en cuenta que todas estas expresiones culturales son importantes, ¿verdad? Y que reflejan, de cierta manera, pues, la historia de un grupo en común y de identidad propia que se construye con el transcurso del tiempo. Ciertamente, dentro de estas características, cuando hablamos de patrimonio intangible, que lo que estás mencionando, se me viene a la mente, pues, hablar de las culturas autóctonas de Costa Rica, como uno de esos aspectos que, recientemente, el Ministerio de Educación ha intentado, a partir de programas de estudio, pues, intentar rescatarlas en ciertos lugares que han sido olvidadas, o como hace unos años que algunos personas decían que, pues, se les sancionaba cuando hablaban en su lengua autóctona y en medio de las clases. ¿Esto es parte de toda la temática de patrimonio intangible? Claro, claro, o sea, tiene que ver también con un proceso de rescate, digamos, que viene desde principios del siglo XXI, ¿verdad? De principios de los años 2000, cuando se protege desde el UNESCO el patrimonio, se reconoce, se protege el patrimonio intangible. No es que antes no existiera, sino que no existía una figura que lo aglomerara todo, ¿verdad?, y que te permitiera generar iniciativas gubernamentales en función de recuperar ese patrimonio. Entonces, por eso es que vos veías que en ciertos lugares, pues, se perdían, por ejemplo, las lenguas autóctonas, que en Costa Rica, pues, ahora el Ministerio de Educación Pública ha generado una serie de iniciativas propias para recuperarlo, especialmente en las áreas en las que se hable. Ojalá que posteriormente, pues, se pueda transmitir a todo el sistema educativo y que los chicos que están en primaria en otras regiones, que no son necesariamente los autóctonas, conozcan estas lenguas y sepan que existen y sepan que forman parte de nuestra identidad cultural, ¿verdad? Correcto. Bien, parte importante de lo que acabas de mencionar, de la participación de la UNESCO, recordamos que en el año 2003, la UNESCO aprueba la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural y Material. Exacto. Algunos consideran que esta medida ha sido considerada un poco tardía, algunos académicos consideran que esa declaración, pues, llegó un poco tarde con respecto a lo que se buscaba. ¿Considera usted que la aprobación, relativamente reciente, pues, de esta convención ha provocado algún tipo de afectación o problema para la salvaguardia de este patrimonio en Costa Rica? Tal vez una afectación, pues, propiamente, tal vez, sí en el sentido de que no se creaban iniciativas articuladas para rescatar el patrimonio. O sea, el patrimonio en Costa Rica sí se ha tomado en cuenta en distintos marcos normativos. O sea, en materia, por ejemplo, del patrimonio documental, bueno, se rescata en Costa Rica sin querer, digamoslo así, desde el siglo XIX, ¿verdad?, con la creación del Archivo Nacional. Pero, o sea, a partir del caso del patrimonio documental, por ejemplo, en 1990 se crea la Ley 7202, que es una ley propia para rescatar el patrimonio documental y para fiscalizar el funcionamiento de los archivos públicos, que al final, o sea, el objetivo es ese, es preservar una parte de todos los documentos que produce el Estado para que sean parte de nuestra memoria, ¿ok? Esa es una parte. En el caso propio del patrimonio inmaterial, sí es importante que existieran ese tipo de iniciativas para que se articulen, digamos, la acción estatal con la acción de organizaciones no gubernamentales, por ejemplo, o sea, la Universidad Nacional tenía el Museo de Cultura Popular, que es anterior a este proceso y que además tiene esa función, rescata el patrimonio inmaterial, ¿verdad?, a través de la recuperación de ciertas prácticas. Sé que se pudo haber perdido, tal vez es complicado, digamos, establecerlo en el sentido de que hubiera pasado, sí, ¿verdad?, si no se hubiera aprobado. Pero creo que lo importante de esto es que ya existe una iniciativa y que, digamos, hay esfuerzos, digamos, desde el ámbito estatal y el ámbito privado de recuperar, y de las mismas comunidades de recuperar su identidad. Y es una parte importantísima del trabajo, digamos, del funcionamiento de las propias comunidades, porque es la manera en que las comunidades se protegen a sí mismas y crecen y mejoran, ¿verdad? No se puede esperar tampoco que todo suceda mágicamente, o sea, en el interior de las comunidades, sus miembros son los que hacen el mayor impulso para que las comunidades mejoren. ¿Y esto cómo se articula? Pues a través del rescate también de su identidad y el patrimonio inmaterial que es propio de cada uno de ellos, ¿verdad? Ciertamente. También me viene a la mente el aspecto de que este rescate, pues, es una iniciativa, o a través de ello podemos un rescate desde el punto de vista económico de estas mismas comunidades, porque no solo este rescate, sino que es un punto de atracción a nivel turístico, no solo a nivel del turista nacional, sino también del turista extranjero, que puede interesarse por algo, qué sé yo, como el aspecto gastronómico, ¿verdad? Claro. O leyendas como parte de esta inserción y rescate de la cultura costarricense. Claro, o sea, es una oportunidad para las comunidades para proyectarse, ¿verdad? Ahí lo importante es que estos procesos no se banalicen, ¿verdad? Que no sea como que vas a ir a conocer una, por ejemplo, una celebración propia de una comunidad aborigen solo por ir a ver a la gente bailar, ¿verdad? Sino comprender el entorno y el significado que tienen estas prácticas, ¿ok? Entonces, a mí me parece que es una oportunidad valiosísima para las comunidades, especialmente para aquellas donde se realiza turismo rural comunitario, ¿verdad? Que es un atractivo para que tanto los costarricenses como las personas que nos visitan de otros países entiendan cómo está conformada nuestra identidad, porque nuestra identidad es riquísima, es súper compleja, tenemos un montón de herencias más allá de lo que, bueno, de lo que el Estado establece, ¿verdad? Y lo que hemos tenido por tradición desde el periodo de conquista español, ¿verdad? Muchas gracias. Estás escuchando Onda UNED. Muchas gracias por tu sintonía. Este es el programa de la Cátedra de Historia del curso de acervo turístico costarricense. Tenemos como invitado especial el día de hoy al historiador y experto y profesional del Departamento de Servicios Archivísticos Externos, del Archivo Nacional, Luis Carlos Rojas Mora. Luis Carlos, dime. Parte importante de estos aspectos y del trabajo del patrimonio cultural, que muchos costarricenses no están, por así decirlo, muy al día al respecto. Es decir, no están claros de que existe esto, que existen una serie de categorías y esfuerzos institucionales del Estado y también esfuerzos individuales para esa protección. Dentro de estos aspectos, ¿cómo las labores de educación, puede ser a tu infusión, como la capacitación, pueden ayudarnos a entender las problemáticas que afectan al patrimonio cultural en Costa Rica y tratar, pues, en cierta medida, pues, de revertir estas situaciones? Bueno, lo primero es que, para que la gente valore lo que tiene, su herencia cultural, tiene que saber que existe, ¿verdad? Tiene que ser consciente de que tiene elementos propios, ¿verdad? Que no solo vean, por ejemplo, ven en la tele y se encuentran expresiones culturales, que se yo, bueno, mucho de lo que nosotros vemos es estadounidense, europeo, etcétera, sino que entiendan que nosotros tenemos una propia herencia. Lo primero es difundirla, ¿verdad? ¿A través de qué? Bueno, existen sistemas educativos, o sea, por ejemplo, lo que hablábamos del Ministerio de Educación Pública. En el caso del patrimonio documental, el Archivo Nacional tiene exposiciones documentales donde enseñamos fotografías, por ejemplo, hoy se inaugura una, perdón, hay por el anuncio, ¿verdad? Hoy se inaugura una exposición de afiches que habla mucho de la historia gráfica costarricense, ¿verdad? Y los afiches no son solo para anunciar productos, sino que también se usaban en luchas sociales, se usaban para, o sea, reflejan momentos muy, muy importantes de la historia costarricense. Ok, entonces, o sea, ahí lo estás viendo a través del patrimonio documental. Además, existen historias relacionadas, por ejemplo, no sé, alguna gente recordará el asunto, por ejemplo, de Alcoa, ¿verdad? Una cosa fue lo que, el discurso oficial sobre lo que sucedió ese día, y otra cosa fue lo que la gente cuenta, la gente que estuvo en la calle, ¿verdad? Entonces, o sea, son muchas expresiones en torno a un evento, a un proceso histórico, y lo que hacen es reflejar, pues, cómo la gente lo vivió, que al final es lo que nos importa, y que aprendimos de eso, ¿verdad? Porque al final la historia es para eso, es para aprender y para crecer. Sí, obviamente. Bien, a mí también surge el cuestionamiento, ¿verdad? ¿Por qué la gente, a pesar de cuando ya existe un contacto, sabiendo que hay esos contactos institucionales, pues, a veces omite lo que tenemos, a veces omite estas características culturales? ¿Puede ser también un impacto o un proceso de aculturación que también estemos atravesando? ¿Tal vez las generaciones más jóvenes se pueden atravesar estas situaciones? Sí, digamos, yo no le echaría la culpa del todo a la gente, ¿verdad? Nosotros vivimos en una sociedad globalizada y eso no lo vamos a poder cambiar. Tampoco significa que nuestras expresiones culturales sean más importantes que otras. Este país es riquísimo porque tenemos una cantidad importantísima de migración, por ejemplo, de nicaragüenses que tienen sus propias expresiones culturales y que comparten con nosotros, y que en algún momento van a formar parte también de nuestro acervo cultural. Entonces, o sea, yo no le echaría la culpa tanto, digamos, a la globalización. Tal vez en el fondo existe un problema de, tal vez, de educación y tal vez, digamos, de ineficiencia de los programas estatales, digamos, en el sentido de compartir este acervo, ¿verdad? Los esfuerzos que se realizan, digamos, en el ámbito estatal, que es el que yo conozco, a veces se quedan cortos porque, mira, o sea, tenemos poco presupuesto y pocos recursos en general. Ahora, ¿qué es lo que se hace? Bueno, explotamos este recurso alternativo, las redes sociales, se usan mucho. Tratamos de publicar gran cantidad de cosas a través, por ejemplo, el caso del Archivo Nacional del Facebook, del Twitter, etc., para que la gente sepa, bueno, primero que el Archivo Nacional existe y que los documentos que están ahí son de todos. ¿Ok? Entonces, o sea, creo que también hay que educar a la gente y este es un asunto también que se vuelve aún más complejo con las tecnologías de la información porque entonces las personas tienen mayor acceso a la información que no solo sirve para entender la cultura sino que también sirve para que los estados rindan cuentas. ¿Ok? Pero eso también establece un reto para el profesional porque también tiene que esa necesidad de esa actualización constante Claro, claro, claro. Los profesionales, digamos, los docentes, los profesionales en ciencias de la información, los informáticos, los administradores, en el caso del Estado, todos tienen un reto importantísimo de cómo hacer que, bueno, que todo lo que nosotros consideramos patrimonial y que toda la información que se produce, digamos, en el campo del ámbito oficial, llegue a la gente y le sirva de algo porque al final, o sea, si lo veamos en términos meramente económicos, la conservación del patrimonio documental, que es lo que nosotros hacemos, es súper cara, es carísima porque, o sea, es espacio, requiere condiciones especiales de almacenamiento, se requieren un montón de condiciones de seguridad, entonces, o sea, ¿cuál es el sentido de conservar esto si la gente no lo consulta? ¿Ok? Entonces, a nosotros lo que nos interesa es que las personas hagan uso de esa información, ya sea para asuntos personales, para la defensa de derechos, para cualquier cosa, para lo que ellos quieran, pero que la conozcan y que lo usen. Eso aplica también para el patrimonio inmaterial, que la gente sepa que existe, que forma parte de su identidad y que a partir de esto, pues, se reconocen como miembros de un grupo, ¿verdad? Porque, o sea, no se trata de abogar un discurso nacionalista, y qué lindo ser costarricense, sino de qué lindo formar parte de una comunidad y formar parte con otras personas, de compartir elementos comunes y que podemos trabajar en un sentido común para mejorar nuestras vidas. Generar ese conocimiento de causa. Exactamente, exactamente. Es conocernos, ¿ok? Ok. Muy bien, Luis Carlos, muchísimas gracias. ¿Verdad? Otro de los grandes temas que nos estabas mencionando y de los grandes ejes de este patrimonio cultural, que es la, pues, mayoritariamente en lo cual vos te desempeñas, es el denominado acervo material, ¿verdad? Que es lo que nos comentaste al principio del programa. Bueno, desde tu experiencia, ¿puedes ejemplificarnos qué es considerado, entonces, ese, pues, patrimonio material y cómo algunas instituciones han procurado aún más esta divulgación, un tipo de difusión en Costa Rica para fortalecer propiamente esa identidad? Ok, bueno, tenemos que entender primero que el patrimonio material, pues, es el patrimonio tangible, ¿verdad? De aquellos asuntos que podemos ver, que podemos experimentar, por ejemplo, el arte, la arquitectura, en el caso de nosotros, el patrimonio documental, en el caso del Archivo Nacional, los documentos, son asuntos que nosotros podemos palpar, que podemos sentir, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hace el Estado para recuperar este patrimonio? Pues, a través de instituciones especializadas. Entonces, por ejemplo, en el caso del patrimonio arquitectónico, se protege a través del centro de patrimonio que forma parte del Ministerio de Cultura. En el caso del patrimonio documental, pues, para eso está el Archivo Nacional, pero no es solo el Archivo Nacional. Nosotros tenemos una red de archivos institucionales, se llama el Sistema Nacional de Archivos, que incluye a los archivos de todas las instituciones públicas. Todas las instituciones públicas tienen un archivo, y en su archivo recuperan toda la información que se produce en el ejercicio de las funciones de esa entidad. Entonces, o sea, esos documentos, una gran parte solo tiene valor administrativo, es como para documentar cómo se ejecutan las funciones de la institución. Pero hay una pequeñísima parte que sí forma parte de nuestra historia. Por ejemplo, o sea, te puedo decir que, hablemos de un ejemplo clásico, de cuando se hizo el Acta de la Independencia, o sea, cuando el Acta de la Independencia, el Acta del Cabildo de Cartago, se estaba realizando, cuando esta gente estaba reunida, estaba tomando una decisión que tenía que tomar en ese momento. No estaban pensando, vamos a hacer un documento histórico. O sea, ellos estaban pensando en que necesitaban documentar una decisión en torno a qué iban a hacer con respecto al gobierno de España, y a las decisiones que se han tomado en Guatemala. Entonces, eso mismo pasa hoy en la Administración Pública. Hoy en la Administración Pública se produjeron un montón de documentos, y un pequeño porcentaje de esos documentos va a formar parte de nuestra memoria. ¿Cómo se hace eso? A través de un órgano especializado, en el caso del Archivo Nacional, que decide, de toda esa gran producción documental, que las instituciones les informan, y ellos deciden, digamos, en un órgano colegiado, que incluye historiadores, archivistas, y de todo el mundo, y representantes de las instituciones, qué documentos se pueden conservar, o va a ser más representativos de las funciones de una entidad. Entonces, o sea, inclusive, no solo se trata de documentos oficiales, esta es como la parte del Estado, pero también podemos conservar documentos de familias, documentos de personas, podemos mantener también documentos que no necesariamente responden al acto oficial, que si yo, por ejemplo, en el Archivo Nacional tenemos partituras, que son de particulares, o tenemos algunas expresiones artísticas, por ejemplo, o sea, había un señor, por ejemplo, les puedo contar de un señor que se llama José Vio Figueroa, él tenía un álbum, él empezó a dibujar, y a documentar algunas situaciones que pasaban en la época en la que vivió, él vivió en la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, o sea, al final eso termina siendo un reflejo de la sociedad que a él le tocó vivir, y como él interpretaba. Entonces, se vuelve, o sea, se vuelve parte de nuestro patrimonio, aunque su razón de ser no fue esa. Ese es como un segundo valor que tienen los documentos, que se llama, es un valor en Costa Rica, digamos, en el marco legal, se conoce como valor científico-cultural, y es lo que nosotros en el Archivo Nacional, dentro de una de nuestras grandes funciones, recuperamos y protegemos, y al final se lo facilitamos a todos los costarricenses, porque eso es de cualquiera, eso es de todos nosotros, y es importante que todos los seamos. Perfecto. Y, bueno, ciertamente también me llama la atención en esto que nos mencionaba, arte y arquitectura, pues los enormes retos que también como funcionarios de todas las instituciones tenemos, especialmente en este contexto, de verdad, actual de crisis fiscal, crisis económica, reducción de recursos en todas las instituciones, esos enormes retos y pues las grandes capacidades que los profesionales, como vos y tus colegas, desempeñan para intentar proteger estos recursos. Claro, pero no es solo, digamos, un reto de los profesionales, a mí me parece que es un reto de todos los costarricenses, de toda la gente que vive acá, o sea, de proteger y de amar, de cierta manera, su identidad, que está a través de las distintas expresiones patrimoniales. Entonces, o sea, creo que es un reto de todos, al final, del cual nosotros, digamos, en el Archivo Nacional, tenemos esa función estatal, que nos toca a nosotros cumplir, con todas las restricciones y todo, igual se seguirá cumpliendo. Ok. Excelente, Carlos. A manera de conclusión, quería, pues, que me comentaras qué medidas nos hacen falta, pues, como sociedad, para incentivar más ese aprecio, valoración del patrimonio, sobre todo en las generaciones más jóvenes. Pues, me parece que lo primero, para mí, es un asunto de educación, ¿verdad? Es llevar este patrimonio, llevar estas expresiones culturales a los más jóvenes, y que ellos, o sea, las conozcan, y entiendan desde que son niños, por qué existen, y qué parte de esas expresiones, forman parte de su identidad. Creo que por ahí se empieza. Y, bueno, hay iniciativas ya, ok, hace falta, pero hay iniciativas. En el caso, que conozco yo, que es el del Archivo Nacional, por ejemplo, nosotros recibimos niños, en visitas guiadas, llevamos exposiciones a escuelas, para que ellos conozcan, ahora se puede hacer eso, con todas las expresiones, este, pues, culturales que existen, me parece que sí, pero es un asunto de, de trabajo conjunto, ¿verdad?, entre las comunidades, las instituciones responsables, y, y todos los costarricenses, finalmente. Entonces, o sea, lo que se requiere es eso, bueno, y querer hacerlo, ¿verdad? A veces, uno piensa que todo es como, por restricciones financieras, pero cuando uno ve, digamos, las iniciativas de ciertas instituciones privadas, de ciertas personas, por conservar su patrimonio, uno se da cuenta, que aunque existen, porque uno no puede tapar el sol con un dedo, decir que no, que no hay dinero, este, si es posible, resguardarlo, ¿ok?, y protegerlo, y apreciarlo, y, pues, darle uso, ¿verdad? ¿no? Sí, y como lo mencionábamos anteriormente, pues, apreciar esto con conocimiento de causa, que a veces, vemos que el aprecio por lo costarricense va más allá de solo un partido de fútbol, o algo por el estilo, que a veces es, pues, poco lamentable. Que sigue siendo una expresión cultural, porque al costarricense le gusta el fútbol, pero le gustan otros deportes, le gusta el ciclismo, por ejemplo. Le gusta el ciclismo, la atracción que tenemos, y el atletismo que es ahí donde tenemos las mayores glorias deportivas. Exactamente, entonces, la idea es que es diversificar ese panorama, ¿verdad?, de que la gente entienda que hay más que el partido del domingo. Exacto. Pero eso me parece que es posible, es un asunto de educación, y me parece que Costa Rica puede lograrlo, ¿verdad? O sea, no me parece que sea como utópico imaginarse una sociedad así. Perfecto. Muchísimas gracias, Luis Carlos. Un placer. Muy bien, terminamos este programa de Onda UNED, puedes sintonizarlos, y buscar a través de Costa Rica Radio 101.5, y también en Onda UNED.com. Hoy tuvimos el gusto de tener al historiador y experto del Departamento de Servicios Archivísticos Externos, del Archivo Nacional, Luis Carlos Rojas Mora, a quien le agradecemos por tu visita y por tu excelente charla. El placer es nuestro, y muy agradecido a su nombre y la Dirección General del Archivo Nacional por la invitación. Muchas gracias. Mucho gusto. Gracias. 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 Gracias.